saluditos para todos y bienvenidos una vez más a mi canal y a mi cocina y como siempre les digo que tengan donde quiera que estén en este momento una linda mañana una linda tarde o una linda noche y quiero que me acompañen a hacer hoy unas delicias de coco sin arena aquí yo tengo ya los ingredientes que vamos a echar por orden primero tengo aquí dos huevos como ven y vamos a echarle por orden yogur las cantidades se las voy a poner en la cajita de información vamos a echarle yogur es una receta fácil y deliciosa una delicia de coco ok ya aquí tenemos el yogur echado ahora por orden vamos a echarle yo en mi caso le voy a echar azúcar porque no tengo otro tipo de endulzante pero si tuvieran eritrito que es un tipo de endulzante que es de menos calorías se lo pueden echar otro endulzante si no quieren echarle al azúcar que tiene más calorías pues pueden echarle otro tipo de endulzante lo perfecto sería el eritrito si les gusta y si no azúcar yo en mi caso le tengo que echar azúcar porque no tengo ese tipo de endulzante después vamos a echarle por orden polvo para hornear aquí lo ven polvo para hornear y por último tenemos coco rallado todo esto lo vamos a unir muy bien esta es una receta que se hace muy fácil y rápida y es un delicioso postre o una deliciosa merienda para acompañar con un cafecito o un té miren cómo va quedando la masa así tiene que quedar tienen que unirlo bien todo y así les va a quedar está más bien entonces ahora vamos a echarlo en los moldes y ok aquí yo tengo el molde los moldes donde voy a echar a echarlo entonces yo le puse estos papelitos para que me quede más bonito la forma quería decirle que si tienen molde de silicona pues entonces pueden usarlo yo no tengo molde de silicona van a salir seis pero si tuviera un molde de silicona de seis pues sería mejor todavía pero hay que usar lo que uno tiene y yo en este caso lo que tengo es este así que vamos a rellenarlos pero no llevándolos hasta arriba yo creo que con una cuchara es mejor para rellenar pues de la cuchara porque es mejor para echar ven como queda la masa no lo vamos a llevar hasta arribita hasta arribita porque ellos tienden a crecer un poquito así como lo voy a hacer así que yo debes así que ya no tengo que hacer y le dices los que no haré ahora sonata 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 ¡Suscríbete! Bueno, miren, ya los eché en el molde Entonces ya yo había puesto mi horno Apre-heat a 356 grados Fahrenheit Si fueran grados centígrados sería 180 grados centígrados Pero como siempre les digo, todos los hornos no son iguales Entonces hay que estarlo chequeando Vamos a ponerlo, en mi caso, ¿ok? Fahrenheit a 356 grados Fahrenheit Por 18 minutos Pero siempre hay que estar chequeando Y cuando ya esté en dorado Si le faltara un poquito para ponerse dorado Pues lo deja un poquitico más Si ya antes de los 18 o un poquito llegando a los 18 Ya están dorados, lo pueden sacar Siempre hay que chequear Cuando uno pone las cosas en los hornos Porque todos los hornos no son iguales Y no queremos que se nos vaya a quedar quemado lo que estamos haciendo Así que voy a ponerlo ahora Ya yo tenía el horno a pre-heat Así que voy a ponerle ahora el tiempo Los minutos que hay que dejar para cocinarlo Y la temperatura Ya los puse en el horno Y le puse la temperatura Y el tiempo que los voy a cocinar Recuerden siempre Que hay que chequearlos Para que no se nos vaya a quemar mucho Cuando ya estén doraditos Es que ya se pueden sacar Y después se dejan enfriar un poquito Para desmoldar Bueno miren como quedaron de doraditos Ya los saqué Ahora los voy a dejar refrescar Un poquito Para poderlos desmoldar Ya se los enseñaré Cuando los desmolden Recuerden si tienen un Un moldecitos de estos de silicona Y pues lo pueden hacer mejor en ese de silicona Si no pues hacerlo un molde de estos Y le ponen estos papelitos Lo venden hasta en el dólar También si no tuvieran estos papelitos Bueno engrasar bien los moldecitos Para que no se les vaya a pegar A la hora de desmoldar También recuerden que Pueden usar Otro tipo de endulzante Si no quieren usar azúcar Pueden usar Eritrito Que es otro tipo de endulzante Con menos calorías Pero como les dije Yo no tenía ese tipo de endulzante Y usé azúcar En mi caso turbinada También pueden usar de la blanca Si quisieran Ya cuando los desmolden Pues se lo enseño Bueno miren Ya las desmoldé Y así quedaron Estas delicias de coco Yo lo voy a acompañar Con té Pero lo pueden acompañar también Con un rico cafecito Capuchino Y son deliciosas Y es un postre que se hace sin harina Lo que lleva es coco rallado Recuerden que Las 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 cantidades Y los ingredientes Se los dejo en la cajita de información Perdón Que donde está la cajita de información Bueno pues la cajita de información Está en Donde dice más Que debajo del título Ahí van a ver Los ingredientes La tocan Se abre Y van a ver los ingredientes Así que Hasta aquí Esta receta De delicias de coco Sin harina Si les gusta Por favor Recuerden siempre Dejarme su like Suscribirse A mi canal De youtube Marielena Recetas Y algo más Si no lo están Recuerden Es gratis Muchísimas gracias Por su apoyo Para mi canal Y si no están suscritos Pues Como les vuelvo a decir Recuerden suscribirse Dejar su like Si les gusta este video Y muchísimas gracias A todos mis suscriptores Que están Suscritos de tiempo ya Que ven mis videos Que me dejan sus likes Y muchas veces Los comparten Muchas gracias A todos Y como les digo Chao Y nos vemos En un próximo video